hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a mostrar una especie de recap muy rápido de los primeros días de mi rush en la nueva liga incursión este recap sólo va a recoger momentos claves del rush del viernes del sábado y del domingo a través de algunos drops buenos algunas escenas en el tiempo de actual y otras cositas interesantes si queréis ver el rush completo lo subí a youtube es un vídeo muy largo ya que se guardaron las 12 horas del rush extremo así que si te lo perdiste y quieres pegarle un vistazo a lo que hicimos y cómo nos fue lo tienes subido en mi canal antes de empezar a hablar de la mecánica de la nueva liga quiero comentaros que las primeras sensaciones de la blade vortex actualmente son muy buenas la habilidad ha recibido el buff que se merecía limpia más rápido limpia con mucho más daño es muy fácil llegar al cap de 10 stacks y realmente la habilidad se siente muy bien me está gustando muchísimo y actualmente tiene muchísimo daño así que a medida que vaya subiendo de nivel y completando lo que sería la build final seguramente haga vídeo de la build dando un poco más consejos propios de cómo como lo he hecho qué cosas he tenido en cuenta y demás así que dicho esto pequeño preview vamos a hablar ya de la mecánica de la liga en el vídeo de hoy os voy a mostrar unas primeras impresiones de la nueva mecánica de la liga prácticamente no la empezamos a utilizar hasta llegados el acto 8 donde fue cuando la empecé a utilizar e hice ya yo solo dos runes completos del templo de actual que serían unas 22 incursiones para ver la mecánica y demás una de visto el enorme potencial del templo lo siguiente que hice fue ir ya directo a mapas porque digamos que el templo antes de mapas hay algunas habitaciones que no te pueden salir que sólo salen a partir de mapas así que habiéndolo probado dos veces me gustó muchísimo y me fui directamente sin perder tiempo a mapas para empezar a farmear e intentar sacar este tipo de habitaciones que son habitaciones que no sueltan mapas sobre la mecánica de la liga que comprende las incursiones y el templo de actual la verdad es que tengo muy buenas vibraciones y puedo decir ahora mismo que creo que esta liga va a superar a la liga bridge por primera vez en la historia y digo esto porque jiji ha sabido unir la personificación de poder elegir nosotros lo que queremos en cierta medida en el endgame a través de las habitaciones de un templo que incluso este templo es mucho más grande que un mapa y el cual habrá habremos decidido nosotros qué habitaciones tendrá y cuáles no estamos personificando este templo de cierta en cierta manera a través de las habitaciones la nueva mecánica es una auténtica pasada desde el minuto uno te engancha y sólo piensas en cómo unir las habitaciones para poder ir de una a otra sin problemas y qué habitación quieres farmear o incluso si prefieres aumentar el tier de la habitación que tienes todo esto en 11 incursiones que tienes que realizar antes de poder acceder al templo la mecánica de la liga ha resultado muy confusa para muchísima gente pero una vez le pillas el tranquillo es bastante fácil e intuitiva así que no sufráis por esto además estoy preparando un vídeo guía para explicaros cómo funciona tanto las incursiones y cómo afectan estas más tarde al templo acerca del templo cada habitación tiene sus cosas especiales hice un excel hace poco con un resumen de las habitaciones que podéis encontraros en el templo para que podáis saber más o menos qué es lo que tienen y para qué sirven aunque aún faltan muchas cosas que explorar dejaré el link también en la descripción para que lo tengáis más a mano lo bueno de esta nueva mecánica es que prácticamente te puedes olvidar del resto del juego te puedes meter en mapas random para hacer las incursiones de alba rápidamente y luego meterte al templo para completarlo aunque deciros que el nivel medio de los mapas donde hagáis las incursiones tendrán mucho que ver en el nivel del mapa del propio templo de achoal así que vale la pena que al menos una vez avancéis en la liga farméis las incursiones en mapas de tierra alto así el templo de achoal será de nivel alto y la recompensa será mucho mayor iré jugando estos días y probando más toda la mecánica y el templo a medida que avanzó en los mapas del atlas pero por ahora los templos de nivel 75 76 se sienten bastante potentes y muy peligrosos aunque el drop ha sido muy decente también en cuanto al rush de estos días mi suerte empezó cuando me cayó una poets pen en una de las primeras incursiones que hice en el acto 8 por si no lo sabéis cada vez que hacéis una incursión al acabar la y salir de la incursión es cuando empezarán a caer todos los objetos de los enemigos que habéis matado dentro de la incursión pues la cantidad de objetos depende que cae es bastante es bastante brutal que hay muchísimas cosas y ya sólo por eso vale mucho la pena hacer la propia incursión pues bien en una de las incursiones me salió la varita que luego vendí por unos 15 caos así que ya pude hacerme con el primer exhalte prácticamente el primer día que estaban a unos 24 caos aunque también aproveché alguna que otra venta y me compré un estar con ya con buen rol y muy barata por unos 10 caos en el templo probé por primera vez el super altar corrupto de gemas y fue cuando obtuve la versión vaal de blade vortex aunque ya tenía uno era para más que nada probarlo y ver cómo funcionaba este altar básicamente lo que te está aplicando son dos modificadores de vaal a la vez en mi caso da la sensación de que sólo se aplicó uno pero lo que hizo fue convertir la gema en vaal y el otro efecto es el propio efecto de que no pasa nada podría haberme subido un nivel podría haberme bajado un nivel o podría haberme puesto quality en la gema hice varios rounds y ya tengo algunos objetos propios del enemigo único del templo a modo de apunte de apunte creo que el jefe único final se merece un ligero buff de daño o de la propia mecánica más que nada porque lo veo muy débil y poco acorde a lo que representa el propio templo veremos a medida que avanzó en el atlas el jefe único se vuelve un poquito más difícil o qué porque ahora mismo se siente muy débil se siente como si estuvieses matando a un enemigo de acto no de mapas mientras mapeábamos nos salió una zona salvaje con un un time at paradise así que nos vino de perlas para subir de nivel prácticamente subí un nivel y medio con el mapa pasando de nivel 79 a nivel 80 y medio que no está nada mal la verdad luego ya me compré la tabula rasa y el daño se disparó a la estratosfera rompía prácticamente todo con rozarlo y ya me centré un poquito más en la supervivencia porque había visto que el daño que tenía ya era bastante decente entonces prioricé tener un poquito más de vida un poquito más de métodos defensivos como a través del fortify etcétera mapeando me salió el primer abyssal depth el cual vino por sorpresa de que me salió también el lich la verdad es que cayó muy rápido me dio el cinturón y los guantes los cuales al principio de liga se venden bastante bien tenían un rol bastante decente y los pude vender prácticamente al instante pero me vino genial para ver el enorme potencial que estaba teniendo en entre manos tenía muchísimo daño y bueno para terminar con este recap dejo lo mejor para el final tras conseguir los seis trials para el uberlap me fui a probar suerte la verdad es que el primer intento la cagué porque fui a por argus aún no tenía fortify porque iba con varita entonces me destrozó en segundos prácticamente me metió tres o cuatro golpes cuando está rabioso y me fundió el segundo intento pasé de argus no fui a por él pero intenté conseguir el máximo número de llaves dash reins y cofres de puertas plateadas posible para poder abrir al final muchísimos cofres y tener mayor probabilidad de que me saliese algo decente pero la sorpresa vino cuando le metí el enchant al casco salió en el stand concha en un más uno a los proyectiles del barrage el cual se vende muy 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 caro así que con esto intentaré sacar la mayor cantidad de exaltets posible y financiar la build del elementalista para poder conseguir todos los objetos que me hagan falta como por ejemplo la armadura no lo he comentado pero a medida que iba consiguiendo una cantidad decente de caos lo que hacía era ir comprando exaltets antes de que subiesen de precio como comenté el primer exaltet lo compré a 24 caos el segundo creo que ya estaba cerca de los 40 caos y el tercero a unos 50 caos el precio del exaltet subía muchísimo de un día para otro subiría mucho así que intenté pillar todos los que pude el cuarto exaltet que tengo me salió en mapas que es el último el único que me ha salido de drop todo esto porque el precio del exaltet como he comentado sube mucho y los precios bajos están sobre todo al principio del higo hay que aprovecharse de eso para conseguir comprarlos a muy buen precio y luego si queréis los podéis vender por una cantidad bastante decente de caos cuando están 70 80 dependiendo de de cómo fluctúen la liga o incluso comprar objetos con ellos es un pequeño consejo y el por qué vale mucho la pena empezar muy fuerte la liga para intentar posicionarse bien en cuanto a currency comprada y obtenida y esto es todo exiliados ahora me pondré a hacer el vídeo para explicar un poquito el tema de las incursiones y del templo para que veáis cómo funciona de forma muy gráfica y espero que os haya gustado el capítulo de hoy y deciros que muchas gracias a todos ya te a todas que estuvisteis tanto en tweets como en youtube el primer día sí que es verdad que estuve un poco disperso no leía demasiado el chat pero es que estábamos centrados en ir rápido y estábamos experimentando muchas cosas con las skills nuevas estábamos flipando literalmente tanto las trampas como el blade vortex metían una cantidad exagerada de daño entonces estábamos más centrados en el rush que en el chat así que la gente espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy y dentro de poco manual o guía de lo que sería la mecánica de la liga hace grada nos vemos pronto exiliados